Se armó un quilombo, lo voy a decir en mala palabra, porque se dividió el jurado, que Flopi Tesouro sí, que Flopi Tesouro no. Parece ser que hubo un corte ahí, que obviamente tenemos imágenes del corte y todo, un corte muy tenso. Oscar quedó un poquito en el medio porque tenía que definir. Vamos a ver este resumen y finalmente Flopi Tesouro se fue. Vamos a ver el resumen de lo que pasaba. A ver. La segunda pareja salvada por nuestros jurados será la de Flopi Tesouro y Pablo Turturielo o será la de Cintia Fernández y Facu Magrané. No se ponen de acuerdo en el medio, les costó mucho la primera. Lo que vimos esta noche no está bueno, eso es que quede claro para todos los participantes. Pero además se mezclan cosas personales. ¿El cariño tuyo, por ejemplo, o no? Perdón, no, 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 se mezclan cosas personales. Porque ¿sabés qué pasa? Si no lo aclarás va a parecer como que yo estoy votando a alguien que no... No, 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 ¿por qué va a aparecer? ¿Por qué te acercas de algo que no va a quedar? Porque es lo único que puedes hacer. O sea, se mezclan cosas personales que ahí se está presentando. No sabía que se podían dar datos. Si se pueden dar datos, buenísimo. Bueno, ahí está hablando Media Villa con Moria Kazán. Hubo un cruce con Karina, ahí están señalando. Fíjense, Nacha también está hablando. ¿Qué pasó, Karina? No, nada. Acá, show, señores, show. Quien no lo entiende, quien no lo entiende. Sí, pero te enojaste un poquito, porque pusiste cara, a ver, aclaro, para no es, acá hay cosas personales. ¿Quién hizo el primer comentario? Moria Kazán. Ok. Hola, Moria, ¿cómo estás? Moria, ¿todo bien? Bueno, ¿qué pasó con el jurado? Voy a hablar, mi amor, pasa de que empiezo el fin de semana largo. Soy mujer de mayor de edad, de riesgo, no hago más notas. No me rompa mala pelota. ¿Te enojaste con Karina? No, no estoy enojada para nada. Estoy escribiendo a un amigo. Ella se reaccionó, ¿no? Reaccionó. ¿Hizo gestos cuando hablaste vos? ¿Le aclaraste de cosas personales? Si puede que se mezclen cosas personales y no lo que sucede realmente en la pista, puede serlo. Voy a la derecha porque sabe Moria mucho. Tiene el poder de salvar en este ritmo Karina en la princesita. ¿A qué pareja? No lo decí yo, acá ya había una decisión tomada. Quiero aclararlo. Porque después sacan conclusiones que no son ciertas. Ah, bueno, para entonces... La pareja salvada es la pareja de Cintia Fernández y Facundo Magrana. ¡Cintia Fernández! Por 56% de los votos, ustedes decidieron que siga en el cantando Lucas Espadafora. ¡Eso! ¡Lucas Espadafora! Ahí se saluda Karina con Moria. Ahí se saluda, no sé qué fue el intercambio, lo que hubo, qué fue lo que pasó. Pero están aclarando el tema de lo personal. ¿Ya vieron cómo reaccionó Moria cuando fuimos a hablar con ella? No, no, que yo no tengo nada que acotar ni que decir, no, es lo que pasó ahí ya. Pero vieron que se apaga la fama y está todo bien, estamos charlando, lo más bien. Sí, lo vimos. Moria, ¿todo bien con Karina, la princesita? Pero todo perfecto. ¿Se aclararon todo? Porque estaban... Nada, nada, chicos, no hago nota. Todo perfecto con la señora y la que... Dice que esto es un show, le decías. Además, lo tenemos claro, nos respetamos muchísimo. Y yo es la que sugerí que, la que decidiera y la que tiene el voto secreto. Cuando no nos estamos poniendo de acuerdo, la señora está todo perfecto. Yo lo que quiero aclarar es que como jurado, si empezamos a tirar palitos, tipo empezamos todos a decir quién salvó a quién, no sé si conviene. Y no es por amenaza, no me conviene a mí, no les conviene a ellos, no nada. Digo, si quieren arrancamos. Pero no es la idea, no lo voy a hacer. Mirá, con su comentario de que son cosas personales, lo primero que va a pensar la gente es que yo ya tenía definido que a Flopi no la quería salvar. Y sin embargo, vos viste la relación que dio con Turtu, compartimos entrenador, yo lo amo y qué más quiero que siga. ¿Qué te dice? Tampoco quiero mandar al frente qué es lo que sucedió, no lo voy a hacer. El jurado estaba difícil, no quería, no se podía decidir y la presidenta del jurado después decidió. La presidenta del jurado, vos la presidiste. Mentira, no señor, eso es mentira, yo no decidí. No quería no dejar de aclarar esto que pasó, porque si no parecía que la que tomó la decisión fui yo y acá había una decisión tomada y no era mí. Karina está diciendo la verdad. El tema es este, dos personas que serían como una mitad del jurado no querían salvar a Flopi y se resolvía con las otras dos. Nacha y Karina no la querían salvar. En un principio, esa tercera persona estaba del lado de las dos y después cambió. Oscar. No voy a dar nombres porque no. No, no, igual esto lo contó Ángel de Brito. Dijo que Karina y Nacha no querían salvarla a Flopi, que moría así y que Oscar como que hacía lo que quería moría, algo así, eso dice él. Y después no sé qué pasó. Oscar, tengo entendido que le parecieron un desastre las dos, textual. O sea, le parecieron... Todos, los cuatro. Le parecieron un desastre todos. Nos odio las dos. Entonces era como que... Odio lo que hicieron. No, no, pero de verdad era como... Me da lo mismo todo. Todo porque no salvaría a nadie. O sea, según Oscar no hubiera salvado a nadie. Entonces, bueno, quedó ahí. No puede hacer eso. No, claro, tiene que salvar a alguien y entonces... Es como que nosotros, digamos, no tenemos ganas de hacer programa. Claro, no, yo no opino nada de nada. No opino. No, 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 pero no por no salvar, por no trabajar. Porque ninguno alcanzaba el nivel y cambiaría la... El trabajo es... Le decimos al jurado que no se ponía de acuerdo. Es salvar a la menos peor, por lo menos. O sea, algo te tiene que transmitir alguna de las cuatro. Algo te tiene que transmitir. A la menos peor, qué sé yo. O sea, es el trabajo. Nada más esa. No, pero sea asco. Es decir, bueno, para mí es este, dale. O sea, tampoco es que le estamos pidiendo física cuántica. Lo menos mamerto, no sé. Lo menos mamerto. No puedo conozcarme de avisa, Gaby. Está re enojado. No, no, no estoy enojado. Ustedes lo defienden mucho, que es diferente. Hay que compensar, claro. No, yo no. No, yo no tengo nada más. No, yo no tengo nada más. No, yo no tengo nada más. No, yo no tengo nada más.